... Somos una radio donde se habla, pero también te escucha. Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones. Una radio donde se escuchan todas las voces. A partir de este momento comienza... ...que brilla en todos lados. En un libro... ...cultura en acción. Solo tengo que invitarla para que venga... ...un programa ideado y producido por Magi Producciones. La cultura se queda aquí. ¿Qué nos hacemos compañía en el día de hoy? Tipita en operaciones técnicas puestas en el aire junto con el fantasma. Te puedes comunicar con nosotros al 1132993184. Quien te habla Martín Enríquez... ...y en la producción Coordinación Antonia. ...y musicalización también, claro que sí. Hoy estamos en Cultura en Acción hasta las 14 horas. ...y vamos ahí con el primer tema musical. 1132993184. Y así seguimos con la música. Empezamos con la música así de esta manera... ...en Cultura en Acción. Mientras nos acordamos... ...y vemos los... ...ahí vamos, eh. Ahí está. Chispita arrancó en el día de hoy. Con la musicalización de nuestra... ...amiga del alma... ...Antonia. Y productora, coordinadora y compañera de trabajo. Música 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 Chorando se foi... ...quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi... ...quem um dia só me fez chorar. Chorando estará... ...au lembrar de um amor... ...que um dia não soube cuidar. A recordação vai estar com ele aonde for. A recordação vai estar com ele aonde for. A recordação vai estar pra sempre aonde for. Dança, sol e mar, guardarei no olhar. O amor faz perder encontrar. La banda estarei, ao lembrar que ese amor Por un día, un instante fue rei Abasto Radio TV, 1132993184 Estas en Cultura en Acción 1132993184, este video de comunicación Vamos, dale, comunicate Vamos, dale, comunicate Así estamos compartiendo toda la música En Cultura en Acción Abasto Radio TV, tu programa favorito Para algunos 1132993184 Y seguimos con la música A ver, señor operador, ¿con qué tenemos? A ver si el fantasma aparece hoy A ver, a ver, o sigue todo chispita, a ver 1132993184, ahí está el fantasma A ver... Tengo derecho a estar mal Levantar, levantar, levantarme y tropezar A reinventar de nuevo lo que soy Acomete el mismo error Nunca sabré a dónde voy Olvidar, olvidaré, olvidaré mi dolor Le apostaré al amor Tengo derecho a estar mal Tengo derecho a estar mal Pero me voy a agachar Pero me voy a agachar Tengo que liberarme Para poder respirar Tengo derecho a estar mal Tengo derecho a estar mal 1132993184 Todo el tiempo, todo el mundo Tiene derecho a estar mal Claro que sí Si uno está mal es porque quiere estar mal Claro, porque le gusta estar mal Porque no le gusta ser feliz Porque no le gusta la felicidad La alegría Porque uno dice Me cambiaste la vida, toda la vida Me cambiaste la vida Pero hay que demostrar que me cambiaste la vida Claro Porque es fácil decir Me cambiaste la vida Me cambiaste los días Me cambiaste las horas Pero es fácil decirlo Pero el demostrarlo Es más difícil todavía 1132993184 No para todos la amistad es igual Y más cuando una amistad es especial Pero bueno Dios solo sabe cómo recibir esa amistad Cada uno recibe como puede Y como quiere 1132993184 Este día de comunicación Te invito a esta noche A las 21 horas En la Valle 3300 En el Teatro Monteviejo Y el equivocarse es aprender Claro que sí Cuando uno se equivoca Aprende Aprende a no ser De vuelta a los mismos errores O aprende A veces A intentar enamorarse O lo que uno haga ¿No? ¿No? O sea En todo en general ¿No? Aprende A vivir la vida A disfrutar la vida Y a sentir Los sentimientos realmente Como se tienen que sentir Por eso en cada error Aprendemos mucho Y eso también Es parte de la cultura Equivocarse Pero también Corregir los errores Y yo también Tengo muchos errores Para corregir Lo reconozco Todos tenemos errores Para corregir Y aprender De los amigos Aprender De las personas Que nos rodean Aprender De los familiares Aprender De todo Lo que nos rodea De lo que vemos De lo que hacemos Prestar atención De todo Lo que uno hace De lo que le dicen Y demostrar Lo que uno dice No solamente decirlo 11 3 2 9 9 3 1 8 4 Es muy importante Demostrar lo que uno dice Porque es tan fácil Decir que te quiero mucho Te quiero esto Te quiero lo otro Te amo como Como un hermano Te amo como un primo Te amo como Pero si no lo demostrás Es muy difícil De creerlo Es muy difícil De que te lo crean Por eso para creer Hay que ver Así decía San Agustín Y tenía mucha Pero mucha razón 11 3 2 9 9 3 1 8 4 Vamos con la música A ver señor operador Como va Esto Ahí vamos Que linda música Que linda tema Tema de recuerdo Hay tantas cosas Detrás de la frontera Que hay que descubrirlas Y siempre hay que tener fe En los sueños Un trozo de metal Porque si la montaña No va a Mahoma Mahoma va a la montaña Y es lindo volar Ser libre Libre como el viento Hay que ser libre Pero estar siempre junto A alguien que vos querés tanto Libre como el ave Que escapó de su prisión Es lindo estar al lado De una persona Que querés tanto Como amigo O como amiga O como amigos O amigas Que si se quieren tanto Protegerse Cuidarse Ser libres Tener su libertad La amistad Si es una gran amistad Como se dice No tiene que haber Roces Ni cortes Ni nada por el estilo En las amistades También es como la pareja También hay discusiones Hay Pero Bueno De esas discusiones Aprendemos muchas cosas Y yo he aprendido Muchas cosas Por eso ahora Yo quiero ser tu amigo Nada más que tu amigo Ahora vos Depende De querer ser mi amigo Libre 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 pero a tu lado Como amigo Claro que si Vamos a ver Cuanto te cuesta Ser libre Pero Como amiga Y a mi lado Libre Como el viento Que recoge Mi lamento Y mi perdón Y cada uno es Con respeto Con cariño Porque nadie Te faltó el respeto Jamás Este amigo Te faltó el respeto Libre Como el sol Cuando amanece Yo soy libre Pero si Siempre demostró Que te quiso Tanto 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 Ahora Te toca a vos El ave Que escapó De su prisión Y fue Del fin Volar Libre Como el viento Que recoge Mi lamento Y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré Lo que es Al fin La libertad Si, si Claro que si Amigos sin condicionamientos Lo único que yo condiciono Es que me demuestren El amor Y el te quiero Tanto 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 ¿A dónde está? Si este no es El amor El amigo Que te querés Tanto 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 ¿A dónde está? Como si esta no es la cultura La cultura ¿A dónde está? Bueno Si esta es La amistad Que vos Considerás Tan especial Que tanto 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 ¿A dónde está? Eso nada más Condiciono Nada más Si vos querés Verme me ves Si vos no querés Verme no me ves Si vos querés Desaparecer Desaparecés Eso está en vos Yo quiero ser Tu amigo A M I G O ¿Entendiste? Amigo Ok Un amigo que te quiere mucho Y que te lo demuestra Cada segundo Cada día Cada minuto Pero bueno Ahora vamos a ver Vos ¿Qué parte haces? Sé despertar Tantos dolores Y puedo hacer Que te enamores Y reír Cuando en verdad Quiero llorar Sé perdonar Reconstruir Y equilibrar Para seguir Sé despertar Cada mañana Cada mañana Como alguien Que te ama Y correr Aunque no puedas Caminar Quizás Quizás alguien No esté acostumbrado A tener un amigo Tan, tanto Que te quiere Tanto, tanto, tanto Quizás ese Te quiero tanto, tanto, tanto No está tanto, tanto En el corazón Allá Allá veremos Con el tiempo Dios lo dirá Los sentimientos se muestran No se dicen Necesita que abrace su vida Abasto Red TV Cultura en Acción Amigos del alma Amigos de verdad Amigos inseparables Tanto te pidiendo Es mucho Lo que te pidiendo Amigos fieles Amigos que se Que se quieren Amigos que se aman Amigos Amigos que están Siempre ayudándose Un al otro Eso Te parece tan mal A vos Eso te parece Algo increíble Claro Quizás nunca tuviste Un amigo así Claro Yo te entiendo Puede ser Pero Hay que cultivar Lo que uno dice también Amigos del alma Amigos del corazón Amigos especiales Se demuestra No se dice Y ya a partir de hoy A partir de hoy Te voy a demostrar Que yo soy tu amigo del alma Ahí me doy cuenta El cariño Que vos tenés conmigo Si lo rechazás Que decir que Me importa nada Pero a partir de hoy Yo te voy a demostrar Que es un amigo del alma Capaz nunca lo tuviste Y yo te voy a enseñar Pero hoy No me siento Tan fuerte Pero hoy No me sé Defender En los días Yo curo Tu alma Esta noche Mi amor Cúrame 113299 13184 Día a día Vamos a hacer girar La rueda Y que Dios decida ¿Qué puede pasar? Cultura en acción No te olvides Que el día sábado Los días sábados En Casa Duncan Río Davia 3832 Está Humor en la tecla Humor en la tecla Un Stand up Con varios artistas Está Abigail Ahí Y muchos artistas Más Y bueno Puedes reírte Con entrada gratis Y salida A la gorra Podés Poner lo que uno quiere Y el que no tiene nada Se divirtió Y bárbaro Todo 10 puntos 1132 1132 993 1134 Seguimos con la música Así de esta manera En Radio Agosto TV Cultura en acción ¿Por qué no te ves en el alma Cuando aún podía ¿Por qué no te abracé la vida Cuando la tenía Y yo que no me daba cuenta Cuánto te dolía Y yo que no sabía El daño que me hacía Es que nunca me fijé Que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz Ya nada me decías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te doyía Me dediqué a perderte Y no sentías 1132 993 184 Estudio de comunicación Que lindo Está romántico Hoy la mañana Con el fantasma Está la mañana gris Hace un poco de frío 1132 999 3184 Yo no me quiero alejar Yo no me estoy alejando Al contrario Me estoy acercando Quiero sudarte Quiero cuidarte Quiero protegerte Amiga del alma ¿Por qué no te llené de mí Cuando aún había tiempo? ¿Por qué no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había pedido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí Que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Hay que ir al teatro Hay que ir al teatro Hay que ir al teatro Y hay que ir Hoy viernes Hoy viernes Podemos ir tranquilamente Al Teatro Empir El Teatro Empir Que está en la calle Hipólito Ligoyen 1934 1132 993 984 Puedes llamarnos Y te digo que En el Teatro Empir Está Navaja En la carne Navaja en la carne Está los días Viernes y sábados 21 horas En el Teatro Empir Hipólito Ligoyen 1934 Y ahí sí Vas Y disfrutás De una linda obra Y obra que Que te va a hacer Te va a sentir A la mujer Este Como Como se maltrataba En la historia A la mujer 1132 993184 Este video de comunicación Y así seguimos Con más Cultura en acción Con más música Del fantasma O de chispita Vaya a saber Quién va a trabajar ahora A ver 1132 993184 Cultura en acción En Abastor de TV Hasta las 14 horas Si te pudieran mentir Te diría que aquí Todo va marchando Muy bien Pero no es así Esta casa Es solo Un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz Como este mismo viento Que hoy viene hacia mí 1132 993184 Cultura en acción Un minuto más Hoy a las 9 de la mañana Comenzó Comenzó Una lectura En la Biblioteca Nacional Que dura hasta las 15 horas Y seguramente Vamos a sacar a alguien Ahí en la Biblioteca Nacional Para que nos cuente En tipo 12-30 Para ver Cómo está Qué es lo que está pasando Ahí en la Biblioteca Nacional En este encuentro De lectores Y de escritores Que están ahí En la Biblioteca Nacional Reunidos Hasta las 15 horas Creo oír Que me necesitan De alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustarán Y yo estuve decidiendo también Como dice acá la canción, ¿no? Hay que hacer todos los días un cambio Para bien, lógico Y yo a partir de hoy Voy a hacer un par de cambios Para demostrarle a mi amiga Que también puedo ser un buen amigo Pero un amigo de eso De ley Un amigo de onda Un amigo Que la va a cuidar Que la va a proteger Que lo que promete Lo cumple No es que de habla Habla Blblblblblblblbl Vuelve la lengua y nada más No, no, no No, eso no Amigos de ellos Hay un montón Amigos que Cuando vos los llamás Aunque ella nunca llama Pero Cuando vos los llamás Está Así que, bueno Algún día también podría llamar, ¿no? O no te digo llamar Mandé un mensajito Hola, quiero hablar con vos ¿Me llamás? Por lo menos, eso también es un hecho de una buena amistad, de una gran amistad. Eso también es un amigo especial, ¿ves? Mandar un mensaje y decir, necesito hablar con vos un cachito, me llamás, me podés, pero no. Bueno, no importa, todos los días se aprende algo nuevo en la vida. Pero así igual, como sos, te quiero mucho, amiga del alma, amiga de mi corazón. Siempre te voy a ver como una gran amiga, una amiga que quiero mucho, mucho, mucho. Y te amo como amiga. A partir del lunes, Cultura en Acción va a tener un par de bloques diferentes. Un bloque que quizás se va a dedicar todo a la cultura. Y a lo mejor tengamos algún bloquecito de consejos también. Va a estar bueno, va a estar bueno. Consejos en general, consejos en la comida, consejos en cómo preparar una comida, en cómo cultivar la amistad, en cómo cultivar el amor de un hombre y una mujer. Todo eso lo vamos a tener acá. Porque también eso, aprender a cultivar cosas, a cultivar amor, cariño, cosas que a uno le gusta en el trabajo. Cómo tener ganas de seguir viviendo. Todo eso vamos a tenerlo acá en Cultura en Acción a partir del lunes. Así que bueno, mañana tenemos un invitado que se llama Gonzalo. Y algo de remisero, el remisero de Paseo de la Plaza. ¡Guau! Va a venir acá, al estudio mañana. Mañana es sábado, sí, sí. Mañana es sábado, me está diciendo la producción. Va a venir Gonzalo. El remisero, se hace llamar así, el remisero de Paseo de la Plaza. En Sala Cortázar tiene un espectáculo que está muy, muy bueno. Y ustedes van a ver cómo tiene esa gracia este muchacho, que cada dos palabras tiene una sonrisa. Una carcajada. Ah, ya se van a dar cuenta. A ver, 11-3-2-9-9-3-1-8-4. Yo también voy a tener, así voy a empezar a tener, a reírme de lo bueno y de lo malo que me pasa. ¡Qué bueno! Hay que reírse para pasarla bien. Si uno se siente bien con lo que uno hace y con lo que uno le dan, hay que disfrutarlo. ¿No? 11-3-2-9-9-3-1-8-4. Así de esta manera seguimos en Abasto Radio TV y con el tango. El tango es el amigo y el folclore ciudadano del folclore porteño. ¡Escuchá! Cuando abras la boca y a ella la nombres, mi valor de hombre nos permitirá que manche su blanca virtud por amante. La vida es el arte de amar y de dar, esa piba buena, ingenua y pequeña, que en tus brazos sueña no merece ver. Mirá vos, ahí lo dijo, el que da recibe, quiere decir esto, ¿no? El que ama el arte es dar para el que da. Si te dan, tenés que dar, no guardarte lo que te dan. Siempre querés ser el centro con tu historia pasional, basta ya. Si una mujer te dio vida, ¿por qué pagás con heridas? A quien todo te lo da, ya lo sé. No soy quien para un consejo, pero esta vez basta viejo, para la mano, para la mano. Claro, pero es un buen consejo, ¿eh? Es un buen consejo esto. No hay que guardarse lo que te dan. Hay que darlo, devolverlo. Abasto, Radio TV Cultura en Acción No armes primero el futuro y después el presente. Primero armar el presente para poder armar el futuro. Y no pienses en las posibilidades que pueden llegar a pasar. Pensá en lo que va a pasar. Esos son los consejos de hoy. 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Pero esta vez basta viejo, para la mano, para... Y algo más Para no andar con tanta historia Pensá tu madre fue novia Después si querés hablar Y algo más Para no andar con tanta historia Pensá tu madre fue novia Ay, después si querés hablar Qué lindo tango, che. Qué lindo tango. Qué linda música que ha elegido nuestra compañera Productora y colaboradora De Radio Abasto TV Y de este programa en especial Cultura en Acción Espero que siempre siga Ajudándonos Siendo... Acompañándonos Espero que siempre siga En mi parte Me gustaría No sé en la parte de ella No estoy dentro de esa persona Para decir sí o no Vaya a saber Ella sabrá 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Y así suena La música En Abasto Radio TV En Cultura en Acción En el día de hoy Viernes 26 Te diré la verdad Para que estás frente a mí Tú no vas a cambiar Y yo tengo que partir Yo no quiero escucharte Ahora te puedes marchar No lograrás convencerme Nada tienes que explicar De qué quieres hablarme Solo mentiras inventarás Ya no pierdas más tiempo Nada tienes que explicar No hay por qué preguntarse En qué fallamos o qué hicimos mal Todo tiene su tiempo Nuestro amor llegó a su final Se cansó de esperar Eso que nunca le pude dar Pero ahora que lo pienso Quiero verte una vez más Y tú debes aceptar Qué fea despedida tuvo El amor Pensé que iba a tener Una despedida mejor Frente a gente No por teléfono Pero bueno Así fue Y lo acepto Con todo el corazón Algún día Volverá En vos o en otra persona Pero volverá No sé Si volverá Mientras tanto El hijo Yo Yo El hijo Estar a tu lado Como amigo Prefiero Pero no quiero dejarte sola No quiero Que vos Estés sola Ya que tanto cambié tu vida Como un amigo Bueno Dejame estar a tu lado Como un amigo Pudiste dar Solo piensa un momento Y hablemos una vez más Y tú debes aceptar Como hace tiempo lo hice yo Basta ya por favor No tienes que explicar Ya no quiero escucharte Ahora te puedes marchar Tú lograrás convencerme Nada tienes que explicar ¿De qué quieres hablarme? Solo mentiras inventarás Ya no pierdas más tiempo Nada tienes que explicar Ah, 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 ah No mentiras inventarás, ya no pierdas más tiempo, nada tienes que explicar. Ay, no quiero escucharte, ahora te puedes marchar, no lograrás como decirte. 11-3299-3184 ¿De qué quieres hablarme? Estamos aquí en Adasto Radio TV, en Cultura en Acción, que a partir del lunes, pegará un giro de 180 grados, claro que sí, 11, pero para bien, 180 grados para bien, 11-3299-3184 Yo estoy esperando una respuesta, esperemos que la respuesta que venga, que llegue pronto. 11-3299-3184 Seguimos con la música, el Tispita va a poner a laburar ahora, Ahí está, el bloquecito de Tispita, para acá, para vos. Ahí está. Me quedo más tranquilo. Chispita La música de Chispita en un bloquecito nomás, para distender un poco esto, visteis. ¿Cómo te atreves a golpear tu cuerda, si la herida que dejaste en mi silla abierta? ¿Cómo es eso que quieres de no me camino? Si tú siempre me engañaste, igual caonito. Oh, 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 oh. 11-3299-3184 Este video de comunicación Es imposible, pues mi amor, por ti se ha muerto Toma tus cartas, tus cosas, sin mirar la tienda Dame la mano un beso y pega la vuelta Déjame, feliz estoy, más 11-3299-3184 Así estamos escuchando la música de Tispita En Cultura en Acción Abasto Radio TV Y también todos los sábados Puedes ir al mesón Carlos Gardel Viamonte 29-18 Ahí a la vuelta a la casa de Carlos Gardel Para cantar tango Bailar Cantar boleros Micrófono abierto Dale, ¿te gusta? Cantar Y no sos profesional Andá Andá y divertiste esa noche Sábados A las 21-30 horas Hasta las 2-3 de la mañana Para bailar, cantar Disfrutar de la música En mesón Carlos Gardel 11-3299-3184 Gilda Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Prefiero amarte, antes de perderte Prefiero tenerte como amiga, antes de perderte Como una amiga del alma Una amiga del corazón Una amiga muy, muy, muy especial Pero con todo el respeto Que siempre Que siempre Te di Y con toda la protección Que siempre te di A bailar, a bailar, dale Vamos a festejar esta unión de amistad, dale ¿Te parece? ¿Te parece? ¿O no te parece? Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Ahora sos la amiga que siempre soñé La amiga que siempre estuve buscando Y sos la razón de mi existir Y sos la razón de mi existir Nunca me faltes amiga Nunca te vayas De mi lado Amiga Del alma Amiga de mi corazón Nunca me faltes Nunca me faltes Por favor te lo pido Porque ahí sí que mi corazón se para Nunca me faltes No puedo perderte como amiga Dame el amor de esa amiga Que tanto tenés adentro de tu corazón De a poquito No hay problema Nunca me faltes Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Música Ahí estamos, ahí estamos con los enganches de Chispita 1132993184 Qué lindo, ¿no? Ser amigos y compañeros, ¿no? Estaría bueno Mirá que poco pido Amigos, compañeros, estar juntos Compartir cosas de la vida Compartir cosas lindas Cosas de dos amigos que se quieren mucho Tan poco Y normal Es algo normal de dos amigos que se quieren mucho, ¿no? Es muy bueno eso Disfrutar de la vida Disfrutar de la amistad Disfrutar de esta amistad Muy especial Y eso también es mostrar que es un amigo especial Vivir cosas de la vida Disfrutar una salida A ir al teatro, al cine A un espectáculo A un recital Qué sé yo A caminar por ahí, a ver las estrellas Pero como amigos Quien te dice el día de mañana Uno no sabe qué puede pasar No pensemos en el futuro Pensemos en el hoy Vivamos el hoy Tampoco vivamos del ayer Vivamos del presente De cada segundo Que estamos viviendo De cada minuto Que estamos viviendo Eso va a reforzar Lo que nosotros sentimos Realmente en nuestro corazón 1132993184 Enamorado de ti estoy Para ti yo soy un tonto Hay que decir Si estás de acuerdo De lo que estoy diciendo Porque sufriendo hasta mi corazón Enamorado de ti estoy Para ti yo soy un tonto Solo te pido que me des tu amor Porque sufriendo hasta mi corazón Bueno, a partir de hoy Que sellamos esta amistad Amistad sincera Amistad de amor De compañerismo Un amor que tenemos Un amor muy grande De a poquito De a poquito lo vamos a ir demostrando Claro que sí Muy de a poquito Lo vamos a ir demostrando Está bien Yo me tendré que frenar un poco Para ver Y hasta que no emparejar El amor tuyo al mío Frenarme ahí Pero no Yo voy a ser lo que siento Y vos vas a ser lo que sentís Claro Claro que sí Y todo lo que hagas No lo voy a tomar a mal Todo lo que hagas Lo te voy a tomar a bien Porque viene de tu corazón Y sé que hay mucho amor En ese corazón Para este amigo Por eso He decidido Serte un gran amigo Tu amigo Tu compañero De trabajo Tu compañero de la vida Compañero de la vida Compañero Con pinche De que Si queremos ir al cine Vamos al cine Si queremos ir al teatro Vamos al teatro Si queremos tomar un mate Tomamos un mate Si queremos tomar café Tomamos café Y decidir No digo Cosas raras Digo cosas coherentes De dos amigos Que se quieren mucho Y yo sé que me querés mucho Pero a veces Lo sacás para afuera Y a veces Como que te lo metés Para adentro Eso es lo único Lo más Que yo veo Capaz que me equivoco Será que Para mí Un amigo especial Es algo que están Siempre Unidos Inseparables Si son inseparables No se separan nunca Eso es la palabra Inseparable Ahí vamos 11-3-2-9-9-3-1-8-4 A ver cuando te venís A la radio Ahora que somos amigos Estás más tranquila Viste que nadie te va a hacer nada A ver si venís como A la radio Un día de estos Te queremos ver Seguido por acá Viste el fantasma Y a ver si empezamos A hacer Cosas más Más cosas En la radio Algún Algún bloquecito Acá en la radio Ya Ya vamos a preparar algo Vamos a hablar De trabajo De la amistad Y nada más Que de eso A partir de hoy En adelante Hablaremos de cosas lindas Y no nos vamos a poner mal Ninguno de los dos ¿Te parece? ¿Está bueno eso? ¿Te gusta la idea? 11-3-2-2-9-9-3-1-8-4 Estamos escuchando la música De Chispita Pregunto ¿Me escuchaste O no me entendiste? O estás pensando O no sentís Que puede llegar A pasar eso O no me crees Que puede pasar eso 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Entonces A partir de hoy Va a ser así Fantástica Nuestra amistad Es inolvidable Y vamos a aprender Muchas cosas De los dos Y después El destino Dios dirá ¿Cómo va a seguir? Pero vamos a tratar De regar Ese amor De amigos Y darlo Para que dure Toda la vida Por mi parte Ya lo estuve haciendo Espero que vos también Piense lo mismo que yo Ahí estamos Escuchando La música Del fantasma Corazón 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 Sabes que te quiero Adasto Radio TV Con tu amor Yo seré feliz Eternamente Corazón Corazón Sabes que te quiero Para siempre Con tu amor Con tu amor Yo seré feliz Eternamente Perdóname 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 Más 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 Dale, 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 dale Alegrín Así Ótima Cuidado Oz Su Y acá estamos tratando de comunicarnos con la gente de la Biblioteca Nacional, pero bueno, están en lectura, no pueden salir al aire, así que esperaremos en otro momento, más tarde o en otro momento, para que nos cuenten qué es lo que pasó, 11-3-2-9-9-3-1-8-4, es tu vía de comunicación, seguimos, seguimos con más música, seguimos con, cambiamos el ritmo, dejamos trabajar, descansar un poquito al fantasma, a Chispita, para que venga el fantasma, dale, vamos así de esta manera, seguimos con esta música, ya pasó casi, mirá que rápido, está pasando casi casi una hora de programa ya, qué rápido que pasa el tiempo. Jure que no iba a verte, 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Me ahogan todos tus besos, no puedo hablar, solo sentir como estremeces todo mi cuerpo, y tú bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación, que quede claro por este beso, que solo eres tú, solamente tú, la que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura. Espero que siempre nos podamos entender, como amigos también, así como nos entendimos en esta prueba que hicimos, y no fue, bueno, no fue, sigamos con este entendimiento como amigos, dale, ¿te parece? 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Cultura en Acción Que quede claro por este beso, que solo eres tú, solamente tú, la que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura. Abasto Radio TV 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Ah, mirá, me acaba de llegar una información, esto es muy importante. El día 29 de ahora de abril, y el día 30 de abril, ustedes tendrán que el día 28, cargar la sube, para usarla hasta el día 2, porque 29 y 30 de abril, no va a haber cargas de sube. Si tú te quedaste sin sube, vas a seguir caminando a tu casa. 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Así que, andá y cargar la sube hasta el día 2, porque hasta el 29 y 30, por lo menos, primero va a estar todo cerrado porque es feriado, lógico, va a haber muy pocos. Pero 29 y 30, te van a decir, carga la sube, no flaco, no hay sistema, no se carga la sube, andá pata, tomate un taxi, toma un remis, no hay sube. Eso te van a decir el día 29 a las 0 horas, hasta el 30 a las 0 horas. No va a haber carga de sube 29 y 30 de abril. ¿Está? ¿Te quedó claro? Bueno, esperemos que vayas y cargas la sube ahora, porque si no, te vas a quedar, tenés que ir caminando a pie. Así que, bueno, te vas a quedar a pie a tu casa, si vos no cargas la sube. Ok, el 30, aparentemente hay paro de transportes y el primero se adhieren solamente los colectivos. Así que, también, vas a tener que comprar ese monopatín, viste, que está dando ahora el gobierno de la ciudad. No sé, habría que obligar el precio y ver qué pasa, ¿no? 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 4, lleguemos con la música. Dale. A ver, a ver. A ver, ¿cómo sigue esto? 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4. ¡Suscríbete! 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 Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? Porque tengo que andar disculpándote bien Si ellos están mintiendo, por favor Me defienden... 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adasto Radio TV Cultura en Acción A veces es bueno que te mientas con un beso Pero bueno A veces uno piensa que es mentira Pero no lo es ¿Cómo puedes pensar lo que piensa el otro? ¿Por qué tienes que responder a veces lo que va a responder el otro? Si no responde eso Pero bueno En fin Eso ya fue pasado El pasado Pisado Yo te diría Recomendamos A nuestros corazones De empezar a partir de hoy Y conocernos bien Dale Y después el tiempo dirá Seamos grandes amigos Y con el amor que uno se tiene al otro Que es igual Es idéntico El amor de amigos Después Dios dirá ¿Qué puede llegar a pasar? Pero solamente Dios lo sabe Ni nosotros sabemos qué puede pasar ¿Vos qué opinás? Estás escuchando 1132993184 Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito Creerte Convénzeme Miénteme Con un beso Que para que no Necesito Creerte Culpable o no 11 minutos De la hora 13 En Abasto Radio TV Cultura Nación Un programa Para vos Para vos Y para vos No importa el problema Importa la solución Y la solución Siempre hay solución Cuando hay un problema Me gustan los problemas No existe otra explicación Esta sí es Una dulce condena Cada vez que toco Un poco fondo Cada vez que el tiempo vuela Un recuerdo más que pasajero Un recuerdo más que pasajero Otra ilusión Que llega Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida Y está perdida Y está perdida Solo en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol No importa el problema No importa la solución No importa la solución Igual conmigo Igual con un niño abandonado Que en la calle lo han dejado Yo te busco Desesperado Necesito un amigo Necesito que alguien quiera hablar conmigo Cuando empieza a amanecer Cuando empieza a amanecer La verdad es tan cruel Tú no sabes Eres testigo Ahora soy un mentira Ahí estamos Lo mejor rock nacional Según Chispita Pero hay que tratar de estar bien Para estar bien hay que ir al teatro Hay que ir al teatro Hay que salir con los amigos O con la amiga O como vos quieras Ir a los lados donde te sentís bien Ir a los lados donde Con quienes te sentís bien Cuando empieza a amanecer La verdad es tan cruel Tú no sabes Eres testigo Ahora soy un mentira Que camina por las calles perdido No me siento bien No me siento bien Dale Hoy es viernes Sería lindo verse con los amigos Pero tenemos que ir al teatro Pero en la semana No hay día para un amigo No hay día para el amigo más especial Y que más llevas al corazón Puedes verlo un domingo Un lunes Un martes Dedicarle un día entero a ese amigo Todos los días Es el día de los amigos Todos los días Para el amigo especial Es el día del amigo Ahora para los amigos comunes No creo que sea Todos los días el día del amigo Si vos lo llamás a un amigo común A las 3 de la mañana Te dice Mira Te pasó esto Te pasó lo otro A esta hora me llamás Pero llamé más tarde Flaca O flaco No ves que estoy durmiendo Ahora si vos lo llamás A un amigo especial A las 2, 3 de la mañana Te dice Te escucho Te das cuenta La diferencia que hay Entre un amigo común Y un amigo especial Que nunca sortié Las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más que da 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Estamos compartiendo Abrigate que hace frío 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 19 grados Pero está fresco Está nublado En Buenos Aires Los enganchados Del fantasma Y Chispita No puedo cambiar Soy el remedio Sin receta Y tu amor Mi enfermedad Estoy vencida Porque el cuerpo De los dos Es mi debilidad Esta vez El dolor Va a terminar Parece que la fiesta Terminó La fiesta Empezó hoy Hacemos una fiesta Para celebrar esta Unión de amistad Amistad verdadera Hacemos una fiesta Dale Hacemos una fiesta Y sanamos Todas las heridas Que nos dimos Y que nos Pudimos haber dado Y hacemos Psiquiatrizar Esas heridas Con esta amistad ¿Qué te parece? Estaría bueno ¿No? Estoy vencida Porque el cuerpo De los dos Es mi debilidad Esta vez El dolor Va a terminar Del árbol Una hoja Se cayó 11 32 99 30 84 Y eso De hacer una fiesta De celebrar Esta hermosa amistad Que tenemos No es una condición Va Es una Una pregunta La festejamos Los sellamos Amigos De verdad Para siempre Y mucho más Más adelante Ahora no Conozcámonos como amigos Primero Muy amigos Que aprender A pedir perdón Esta vez El esclavo Se escapó Ahí estamos Qué bien Este chispita Como labura Era hora Que laburara Una tipa Rapaz Como te gusta Voz Esa tipa Vino a Consolarte Un poco De amor Francés No muerde Su lengua No No es Sincera Pero te gusta Oírla Es una Linda Ración Con un defecto Con uno Dos Y es un cóctel Que no se mezcla 1132993184 Hay algo que no entiendo Pero bueno Después te lo voy a preguntar Porque esto No hay Lo que me pusiste recién No lo entendí bien Pero bueno Me decís una cosa Ya te pregunto Me decís lo mismo No No La verdad que no 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 estoy como Todavía Estoy recién Haciendo Acá Después te pregunto Sí Mejor así Todo bien Y Vareta Todo joya Nunca taxi Y en parte Sí Pero no importa Es el pasado Hay que vivir El presente Hay que vivir El futuro Armar El futuro Con el presente No armar Sino Programar El futuro Con el presente Con lo que pasa Mi presente Es Ser tu amigo Mi futuro Ser más amigo Que hoy Y cuando te veía En la calle No podía evitar Que el silencio Se adueñara Me quedaba sin hablar 11-32-99-3184 No hacer nada Que le hace daño A otro No hacer nada Que te haga mal Eso sí Conserva bien La amistad Y más si es Una amistad Sincera Verdadera Y especial ¿Qué decís? ¿Qué opinás? Sobre eso que te dije Estoy creciendo Contra la miseria De alguna Que otra Pero Llego a casa Y escucho Su voz Siempre La misma Canción 11-32-99-3184 Seguimos esperando Seguimos esperando A tener Existó Para no ser Un perro Fracasado Ahora sí Ahora sí Entiendo Ok Hay que ir A todos los lugares Donde hay Buen Buen Teatro Hay que ir A donde está El arte Hay que ir A todos los lugares Donde haya Un lindo Espetáculo O haya Diversión Y sobre lo que dije Después hace un ratito ¿Qué opinás? 11-32-99-3184 Así estamos escuchando La música Hasta las 14 horas Volvemos a recordar Que mañana Ah, hoy es viernes En Casa Duncan Claro Tiene razón Señor Fantasma Hoy en Casa Duncan También hay Espetáculo Está Abigail Con el chino Ahí Con música Poesías Y humor No te lo pierdas Y caminando Caminando Por la ciudad De Buenos Aires También te podés encontrar Vas hasta Sarmiento 14-95 El teatro La sede Y ves A las 21 horas Del día de hoy Viernes Animales Artificiales Artificiales 11-32-99-3184 11-32-99-3184 Bien ahí Estamos escuchando Toda la música Que vos querés escuchar Sin entender Marichow A plena luz del día Por favor No huyan de mí Yo soy el rey De un mundo perdido Soy el rey Te desgrosaré Todos los cómplices Son de mi apertito No te escapés Ven a mí Desnúdate Enfrenta mis cientes Esto es Cultura en acción El león Ven a saber Lo que se siente Por favor Húyame a mí Yo soy el rey De un mundo perdido Soy el rey Te destrozaré Todos los cómplices Son de mi apetito Hay que enganchar el fantasma El chispito ahora Ahí está Mirá que lindo La música de oro En cultura en acción Para mi mejor amiga Para esa amiga Que sigo siempre Y se la haré siempre En el corazón Y si alguien me cree Separar de ella No lo va a lograr 113299 3184 Abasto Radio TV No te olvides Mañana 20-30 horas También En paseo a la plaza En sala B Va a estar Este Estas cuatro horas De teatro Que vos podés votar Y podés ganar Algunas de esas obras Justamente mañana Va a estar A Plástico Resort Que estuvo ayer Sergio Aquí el director De la obra Que durante la semana También vamos a repetir Algunas Mañana Sábado Quizás Repitamos Algunas De las notas También Que haya pasado En la semana Está bueno eso Para recordar Lo que dice Y escuchar Lo que Está pasando En el teatro 113299 3184 Que lindo tema 113299 3184 Estudia de comunicación Y seguimos así De esta manera Todo Lo que tengo en la vida Mi ternura escondida Mi ilusión de vivir Todo Te lo viera contento Porque tu pensamiento No apartarás De mí 113299 113299 3184 Estudia de comunicación Así estamos Escuchando Toda la música Toda Las emociones De la música Ayer Ayer se despidió Dos corazones Por un tiempo Largo Pero Va a volver En algún momento Va a volver Todo lo que Lo que Quero Como no me has querido Y lo que te he ofrecido No te puede importar Muere Esperanza que añoro Pues teniéndolo todo Nada te puedo dar Pues teniéndolo todo Nada te puedo dar Y teniendo todo, nada puedes negar Claro que sí Claro que sí 11-3299-3184 Teniéndolo todo ¿Qué podés negar? Seguimos, seguimos con la música Así de esta manera En Cultura en Acción 11-3299-3184 Tu manera de sufrir Y no sabes que conozco Como te gusta vivir Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes que conozco Como te gusta vivir 11-3299-3184 Hasta la Estudia de Comunicación Hasta la Estudia de Comunicación 11-3299-3184 11-3299-3184 11-3299-3184 12-3299-3184 Como te gusta vivir Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes que conozco Como te gusta vivir Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Ahí estamos escuchando la música Que te perdone Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad La vida también te da oportunidades Claro que sí Y hay que aprovechar las oportunidades Y ya nos va a dar muchas oportunidades A ambos Dios nos va a bendecir Claro que sí 11-3299-3184 Con el tiempo Las heridas cicatrizan Y si cada uno es su remedio Yo soy tu remedio Vos sos mi remedio Y nos curamos las heridas Y seguimos Por el mismo camino ¿No sería lo mejor? No me voy a alimentar Es por eso Que hoy despierto Hoy me vuelvo a levantar Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar Que te perdone Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás Seré más fuerte Pensando al por qué no puedo amarte En mi quererte Teniéndote a mi lado 11-3299-3184 Así estamos compartiendo la música En Abasto Radio TV Todo cambia Y hablando de todo cambia Va a tener también un par de De arreglos Todo cambia Y capaz que cambie de día Vuelva al día original Probablemente Vuelva al día original Todo vuelve Vamos a ver Eso lo vamos a saber La semana que viene 11-3299-3184 Y así seguimos con la música Que dice así De esta manera 11-3299-3184 No me mires así Que no respondo Son tus labios El ángel de la tentación No me roces la piel Como si nada Que me ahogo en deseo Y alucinación No me pongas a prueba Ya no Te vas a arrepentir Estás escuchando Abasto Radio TV Cultura en Acción No sabes lo que puedo hacer No, 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 no No apagues la luz 40 minutos 40 minutos de la hora 13 Han pasado Estás compartiendo Abasto Radio TV Que te lo pido O veremos desnudos El amanecer No seas cruel No sabes cómo te deseo Y me hace daño Saber que esto no puede ser Abrázame Y olvida todo lo que he dicho Pero no sigas así Que ya no puedo más Ya no más ¿Cómo puedo apagar Todo este fuego Si lo avivas con tu respiración No, 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 no Si me besas de ti No me despego No, no Viveremos desnudos El amanecer No seas cruel No sabes cómo me provocas Y me hace daño Saber que esto no puede ser 1132993184 TV de comunicación No te olvides Que hoy a las 18 horas Hasta las 20 Viene Psicomancia No Psicomediación Ahí está Ahí me teníamos que fijar Ahí está Psicomediación Hoy a las 18 horas Con Miriam Martínez Y Jorge Díaz 1132993184 Así estamos compartiendo Toda la música 1132993184 1132993184 Seguimos Con toda la música Hasta las 14 horas Con algunos cambios Quizás a partir de mañana Con las notas De lo que pasó en la semana Y todos los días Vamos a tener una nota De las obras Las que están vigentes Y las que van a venir Y vamos a hacer un programa especial Las 18 horas En la semana Ya te vamos a avisar Con tiempo Cuando vamos a hacer Un programa De 18 a 19 horas Más o menos De Cultura en Acción Para los chicos Que no pudieron venir A la mañana De esta obra Que se llama Ciudad en Fuga Que está muy buena Seguimos con más música Así de esta manera Con toda la mejor onda Para Para vos Para vos Y para vos también Claro que sí A ver Ponemos el disco Ponemos la púa Y suena así La música En Cultura en Acción Justo a mi lado Viniste a dar Adoro este lugar Si tu perfume Hablo por vos Y no te pensás sentar Así estamos Se cruzando la música Y acordate también Que a las 18 horas Está Psicomediación Ahí está Psicomediación En la A las 18 horas Aquí en Abasto Red TV Y en la semana En la semana Quizás el Sábado A la tarde O el Lunes Todo vuelve No va de 11 a 12 A ver Cultura en Acción Una parte de Cultura en Acción Capaz que salga Desde Directamente En directo Desde la Feria del Libro O haga un programa especial En la Feria del Libro Por Youtube Así que lo vas a poder ver Por tu Whatsapp La coordinadora Va a estar ahí Por Whatsapp Claro que sí 1132993184 Estudia de Comunicación 1132993184 Estudia de Comunicación Hasta las 14 horas Mañana sábado Tenemos Cultura en Acción No acordate que va a estar El remisero De Paseo a la Plaza Un personaje Gonzalo Gonzalo Estamos compartiendo La música en Cultura en Acción La música que nos manda Nuestra compañera Coordinadora Coordinadora Y Productora Para siempre En este programa Y en algún programa especial Que hagamos Una vez semanal Aunque sea grabado Pero Lo vamos a hacer Yo la voy a convencer A vos te va a gustar Ya lo vamos a charlar En la semana 1132993184 Estudia de Comunicación Tuve mil sueños Y mil condenas Pero sigo bailando No me da pena Que no me hayas mirado a los ojos Y no haber vuelto al futuro Por vos 1132993184 Estudia de Comunicación Y ahora ¿Sabes qué? Me gustaría Dibujarte en mi corazón Tatuarte Cuando no estoy conmigo En mi corazón La vida Se me va de las manos Y cuando estás a mi lado Quisiera detener el tiempo Pero no puedo Te quiero tanto A veces me gustaría Volver atrás Pero bueno No se puede Hay que vivir el hoy Y para grabarte en mi mente Yo quiero dibujarte Con mis manos 1132993184 Ahora a las 15 horas Se viene un programa Miradas Fuego ardiente De tu piel tan caliente Y amarte Bien, Abasto Radio TV Yo quiero dibujarte Con mis manos Yo quiero dibujarte Con mi boca Sentir en nuestros labios Perdón A las 14 horas Va a estar Así que bueno A las 14 horas Miradas Con un invitado De lujo Te siento siempre así Con todo mi deseo No No puedo ni pensar Que te puedo perder Porque sin ti vivo Ciego De amor Yo quiero dibujarte Con mis manos Yo quiero dibujarte Con mi boca Sentir el fuego ardiente De tu piel tan caliente Y amarte Locamente Te quiero Te quiero Para mí Te quiero Amiga mía Te quiero Amiga del alma Te quiero Tanto 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 No No puedo ni pensar 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Porque sin ti vivo Ciego De amor Quizás El amor me enseguese Y no me deja ver Lo gran persona que sos Si me deja ver eso Si Yo quiero dibujarte Con mi boca Voy a hacer lo que siento Como un amigo Nada más Que como un amigo Como un amigo Que te quiere de verdad Como un amigo Que te lleva Muy adentro En el corazón 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Y seguimos así De esta manera A ver Señor operador Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor Cada día Se parece más a ti 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Hoy recuerdo tu sonrisa La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Así estamos compartiendo la música La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Hoy te veo arreglada Ahí estamos escuchando La música de Zispita Que le mandó nuestra coordinadora Abasto Radio TV Se saca si cambia Está emocionando al final Con el doble cierre Con el doble cierre Hasta el día de hoy El lunes capaz que lo de mañana Capaz que lo cambiemos O el lunes No, no el lunes El lunes lo vamos a cambiar El cierre Bueno, vamos a consultar con la coordinadora Bueno, vamos a consultar con la coordinadora Ay, 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 ay Adoro Te adoro La calle en que nos vimos Así te doy Informando Que nos estamos retirando Estamos en vivo Y en directo En Cultura en Acción Todos los lunes a sábado De 12 a 14 horas Quiero verte sonreír Me gusta cuando me ríes 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 La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro vida mía 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 4 No estamos yendo Se vienen miradas Al término de Cultura en Acción Es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche de amor Y mucho más Gracias mis amigos de Santa Marina David Bolsoni Gracias a vos Coqui Ramírez Te adoramos Abasto Radio TV A las 15 horas Un programa especial De encuentros de espiritualidad y ciencia Me gustan tus ojos Me gusta Tu forma de ser Y eso me está enseñando mucho Y estoy aprendiendo mucho de vos Y eso Me gusta Y me muero por tenerte junto a mí Senta muy cerca de mí No separarme de ti Es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche de amor 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Estás escuchando Ya nos estamos yendo Con este Segundo cierre Cuando caminas Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Yo sé que vos también Claro que sí Y así nos estamos yendo Ahora sí te podemos decir Hasta mañana Y hasta siempre Nunca Más Chau Nunca Jamás En la vida Chau Ni adiós Si no Hasta siempre Por ser así Hasta dentro de cinco minutos Hasta dentro de un minuto Hasta dentro de un segundo Porque a mi amor Me gusta hablar con vos Tu amor es fiel Porque de siempre te he llevado a flor de piel Y esa flor de piel De amistad La flor de piel Por esas pequeñas cosas Que me atiendo Toda la vida Que vayan y creciendo Cada día más Cada día más Pelear por esta amistad Cada día más Luchar y regar El amor de esta amistad Para que crezca Cada día más Por eso y por mucho más Nunca encontraré Un amor de una persona Como vos Hasta siempre Que difícil es Cuando tú no estabas Por ese amor Que tú me das Por ser así Así no más Porque a mi amor Tu amor es fiel Porque de siempre te he llevado a flor de piel Ya sé que a veces reñimos Que discutimos por tonterías Por cosas sin importancia Que casi siempre son culpa mía Y luego sin darnos cuenta Y luego sin darnos cuenta En un momento Todo se olvida Por eso y por mucho más Nunca encontraré Un amor igual Por eso y por mucho más Qué difícil es Cuando tú no hay